continuando en la lección anterior habíamos visto cómo construir este pedazo ahora íbamos a mirar como lo duplicábamos y para crear el palito largo que va aquí donde van nuestras cuerdas pero entonces tenemos que empezar a organizar algunas cosas nuestra malla pensando cómo va a salir vamos a coger estos edges y los vamos a organizar vamos a organizar un poco nuestra malla pensando en esto que nos quede un poco fluida aquí tenemos un triángulo si lo podemos observar claramente pero podemos arreglarlo muy fácil vamos a venir con nuestra herramienta Speed Polygon Tool vamos a construir por acá vamos a pegarnos acá cuatro lados seleccionamos nuestros edges de aquí si tenemos que tener algo claro no debemos borrar nuestros edges con la tecla delete por qué porque si yo le doy en vértices miren ahí están nuestros vértices si entonces cuando yo le esté generando alguna división o quiera añadir más divisiones o quiera mover la malla me van a generar una serie de problemas la forma correcta eliminar estos edges con todo y vértices es ir al menú Edit Mesh delete edge vertices si ahora si vamos a vértices miren aquí están mis vértices pero aquí ya no están los otros continuemos ahora seguimos organizando nuestra malla y vamos a poner esto aquí si no nos estorba el grid lo apagamos vamos organizando nuestra malla poco a poco recordar que debemos trabajar en las vistas ortográficas las vistas ortográficas son side top button dependiendo de la que estemos trabajando o de la que nos favorezca si vamos a moverlo aquí un poco que un que un edge ayude al otro si vamos haciéndolo poco a poco con mucha paciencia si vamos mirando como nos va quedando si ahora ya aquí vamos a tener una salida muy limpia para la cabeza de la guitarra lo que vamos a hacer ahora es coger nuestro elemento si lo vamos a llevar desde aquí si podemos coger toda la serie de edge del frente y lo corremos ahora lo que debemos hacer es generar una línea por todo el centro para hacerlo simplemente tocamos un edge apretamos la tecla control y la dejamos sostenida clic derecho sostenido vamos a esta opción que dice es ring utility y luego a la que dice to edge ring split si miren me genero una visión por todo el centro ahora vuelvo a mi vista side selecciono toda la parte de atrás con la opción de caras y le doy delete luego tengo que duplicar esta misma parte atrás entonces lo que voy a hacer aquí es con la letra D puedo mover mi pivot con la letra D sostenida clic sobre uno de los tiranticos la pongo aquí porque esta va a ser nuestra mitad es decir que la estoy poniendo aquí en la parte coca y ahora le voy a mesh mirror geometry esto es zeta entonces lo necesito en zeta negativo luego aplicar si ahora si le doy 3 tengo casi si el cuerpo de mi guitarra hecho al menos la forma básica en el siguiente tutorial comenzaremos a extruir desde aquí esta parte si de nuestra guitarra esta parte en la parte esta parte esta parte la parte de la parte Gracias por ver el video.